Ramón Palomares, escritor de Venezuela, infiernos que traen perros y fuego, muerte de Huaycaipuro. Sueño cómplice, no dejes que lo maten, anúnciale con tu luz, dile con tu mágica lengua, sacúdelo y que huya, porque ya se aproximan los matadores, infiernos que traen perros y fuego, sacúdelo, vamos, vamos, Huaycaipuro, vamos, que la noche te guarda muchas heridas, no te quedes acurrucado, levántate, vuela a otra de tus casas, que hacían los guardas de su sueño, donde estaban los que debían ver a su lado, subiendo por los espinazos del monte, que silenciosos, que callados, que tenebrosos los que hurgan la noche, sus caballos traen envuelto los cascos, sus perros llevan un bozal y suben, mudos, por la niebla, qué pájaro del crimen, qué cuchillos, y el traidor que los lleva, miralo, ah, velo de negrura en sus ojos, sube, caravana de muerte, espanto, sube, noche densa, amarga noche de la muerte, como los acompañas, tascaron los perros su garganta, y por las peñas, lo arrasaron, lo que no hicieron sus dientes, lo que dejaron sus mandíbulas, terminó el fuego con sus uñas, bajaron de nuevo, y estaba lleno de rocío, una rama de gloria que la noche alentó, para cerrar sus ojos.